No, no, puedes estar ahí, nada más lo que sí parece que es bajo tu responsabilidad. Así está, pediendo que te lleguen ahí los violadores exaltantes, este, asesinos en serie y de todo. ¿Es la misma del otro día, creo que? Ah, sí, es que ya le vi la otra parte. Es que la había visto por el día prácticamente. ¿Vamos a ir a comprar refrescos y eso, no? Pero que no traes disco. Ah, qué triste. Es para divertirse. Nada más quería andar para divertirme. Coquita, ¿grabaste cuando asusté al perrito? No. Ay, qué bueno. Al rato, bien tieso y fui yo. Y acá tengo la evidencia. Ya nunca lo viste ese. Llega un chavo y nada. ¿Qué hago es con él? El de las saladitas. Creo que sí, no me preocupa. Pss, 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 pss. Pss, 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 pss. A ver si no me muerde con la de Natalia. ¿Cómo río el perro? La ruta de Natalia. ¿Qué te acuerdas? Nada. Él estaba sin dudas y viste, viste, en la cabeza. Se me ocurre darle la nariz tan... ¡Au! ¡Ay, gracias a mi mamá! El Natalia bien preocupado. Como, yo rezo, yo rezo, yo rezo. Pero no, güey. Pero me dio cosas. Nunca me dio cosas. Y está muy bravo. Pero fue... Personas de Juan, ¿no creen muy seguido? ¿Eh? Bueno, no lo ven muy seguido. Yo hasta ya lo soy a Juan. Yo. Vete, güey. Me dejaron salir. ¿Ya te dejaron? No, sí. Siempre me han dejado, pero casi no vengo. Oh, y Natalio. Si, Natalio ya ni pide permiso. Solo se abre. Si, digo, ayer ya le había dicho, ¿Qué, güey? Mañana aquí a las 12 va a estar Juárez o para irnos. Ese güey me mandó el mensaje, güey. ¿A mí también? Natalio, güey. Mañana a las 12 en la casa del bote, avísales a los que tengas. Ah, sí, de hecho estaba en mi casa. ¿Y no le avisaron ni a Sosa ni a Cal ni a nadie? Ya yo le... Diciste que sí, pero pues que no hubo... No hay respuesta. 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 Sí, que fue a comer con Adriano. Y nosotros, no, pues ese fue el paro para vivirse con nosotros. No, pues y luego, no sé quién le habló a... No, fuimos a su casa. Ah, fuimos a su casa. Y no, pues no había nadie. Ay, ya después le hablaron. No, pues que, ¿dónde estás? No, dice, yo estoy acá en... ¿Eh? Con Erida. Acabamos con Erida. Estamos aquí en los plásticos, güey. Trabajando, no sé. Dices de que no estaba Estel con él. Sí, sí. No sé, estoy bien. No sé.